Hola, mi nombre es Zoraida Bejarano y estoy aquí acompañada de Claudia Patricia Flores, una mujer empresaria, una mujer emprendedora, quien ha creado un nuevo concepto de negocios. Muy innovada. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Zoraida, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿qué es Delicias Monarca? Delicias Monarca es una compañía, digámoslo, co-creadora de eventos. ¿Cómo así co-creadora? A ver, te ayudamos, tú tienes una idea, tienes un evento y te ayudamos a generar y a hacer realidad esa idea y ese evento que tienes. Entonces por eso digo co-creadora, porque entre nuestro cliente y nuestra compañía sacamos la iniciativa adelante. ¿Cómo qué clase de eventos? A ver, creamos o ayudamos, te ayudamos en eventos familiares y empresariales, son dos tipos de eventos. De eventos, por ejemplo, en los eventos empresariales, dame algunas ideas. Ok, hay eventos empresariales como lanzamiento de productos, te ayudamos en realización de eventos, seminarios, en todo lo que tiene que ver con menú, que quieras dar alguna presentación, te ayudamos en decoraciones. O sea, lo que es la decoración y lo que es la comida. Sí, también algunas veces nuestro cliente no tiene un sitio específico para llevar a cabo su seminario, entonces te ayudamos también en eso, en escoger el sitio, el mejor sitio. Ok, y en cuanto a los eventos familiares, ¿qué es donde está la propuesta innovadora? Gracias. Los eventos familiares celebramos cumpleaños, aniversarios y nuestra nueva innovación, digámoslo así, son las cenas románticas. Ok, háblanos un poco más de eso. A ver, la idea de las cenas románticas nace o es la idea de que tú puedas celebrar en la intimidad de tu casa tu aniversario o una invitación especial a tu esposo o a tu pareja que puedas darle una sorpresa. ¿Cómo en qué sentido? O sea, ¿qué hago? Por ejemplo, yo quisiera celebrar el aniversario con mi esposo. ¿Qué hago ahí? O sea, ¿cuál es la ayuda tuya ahí? Ok, tú quieres celebrar tu aniversario, entonces Delicias Monarca te ayuda a llegar a qué estilo quieres, qué quieres celebrar y por qué quieres celebrar, qué quieres recordar en ese aniversario, por decir algo, quieres recordar tu luna de miel. Ok, entonces tú le dices a Delicias Monarca, quiero recordar mi luna de miel, fue realizada en la playa, entonces Delicias Monarca te dice, ok, el estilo de esta celebración va a ser un estilo tropical, nuestra decoración, nuestro menú, todo va a ser enfocado a ese estilo que quieres, estilo tropical. Ok, entonces, si yo lo quiero en mi casa, que me reúno contigo antes o tú te encargas de la decoración y todos los pormenores de ese evento, ¿cómo es? Acordamos unas citas antes del evento, tú me dices a qué horas, la hora exacta, el lugar, yo voy a tu casa, discutimos el menú, discutimos la decoración y yo me quedo en tu casa, el menú va a ser un menú gourmet y cuando tú llegues, yo te dejo todo preparado, la decoración, tú llegas a disfrutar de la cena del menú y de la celebración. Está como quien dice, me encuentro con mi esposo por allá afuera, abrimos la puerta y está todo arreglado. Sí, es como quien dice, llevas el restaurante a tu casa. Esa es la innovación. Esa es la innovación, el restaurante a tu casa. Qué rico que uno llegara a la casa y decirle, o sea, de verdad que todo sea sorpresa, uno idearse toda la, todo, toda esa idea y llegar a la casa y velo, voilà, ahí todo convertido, todo el evento listo, la decoración, la comida, y de ahí, pues, a disfrutar, se dijo. Sí, esa es la idea, esa es la idea de Alicia es monarca, lleva a que tu evento y tu invitación, tu sorpresa, tu esposo, sea de verdad una sorpresa y la pases rico. Ah, bueno, ya saben, aquellas mujeres y hombres también que le quieran dar una cena o crear un evento más romántico y más íntimo con sus parejas, aquí hay una nueva opción, no tienen que preocuparse de hacerle comer, no tienen que preocuparse por arreglar el sitio. Y además, no tienes la olla del restaurante, el afán de pararte de la mesa, estás en tu casa, en la casa, quedó muy rico. Me encanta la idea, Claudia. Gracias. Te deseo muchos éxitos. Gracias. Y a ustedes, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en mi página de internet, www.deliciasmonarca.com, allí encuentran toda la información, mis teléfonos, los e-mails, sí. Ah, bueno, fue un gusto y un placer estar con ustedes, muchísimas gracias, espero sus comentarios abajo, y recuerden, www.deliciasmonarca.com, Claudia Patricia Flores. Gracias. Bye. Bye.